Pero por Dios, háganle un favor a este país, váyase, coja sus millones, coja a sus funcionarios, haga un acuerdo con el diablo aquí, con quien usted quiera, de impunidad, y deje a este maldito país a ver si este país echa adelante. Usted ha hundido a este país en la miseria, usted tiene a este país jodido, este país está al borde de un colapso, de un default, como dicen en Estados Unidos, porque usted lo tiene empeñado, hipotecado aquí, los tataranietos míos es que van a tener que ver cómo pagan su maldito robo y su impunidad. Este país ya no encuentra qué hacer, la gente lo que está ahí quebrada, nadie puede emprender nada aquí porque todo el mundo quiebra. Esa economía que ustedes anuncian, el albiso, ese bandido, esa economía es solamente para las cuentas de los funcionarios, legisladores, y la suya, y su anillo. Salga a preguntar, esa maldita popularidad que usted tiene, usted no tiene ninguna popularidad en este país, usted lo que tiene es un rechazo enorme, la gente está harta de usted, con su carita de que yo no fui, usted ha hecho exactamente lo que dijo que no iba a ser, ¿eh? Haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a ser, no es una persona más cínica, perversa y mentirosa que usted. Coño, este país, usted lo está llevando sin querer al caos, al caos, llenándolo de haitianos. Aquí los haitianos hacen de todo, pero no pasa nada porque es en nombre de la pobreza. Mira, vi un haitiano ayer en la sirena, señores, masturbándose delante de todo el mundo, hombres y niñas, mujeres, todo el que estaba. Me gustaría que ustedes fueran pasando con Candy y la dos hijas suyas, a ver qué usted iba a hacer. A lo mejor usted decía, no déjenlo a ese pobre, ese pobre hombre. Ayer mismo también mataron un guardia en la frontera, cuidando nuestra frontera, y lo matan, y no pasa nada, usted ni la boca abre. Coño, pero lárguese, váyase para la luna, deje a este maldito país que pueda echar para adelante. Coño, es harto que estamos sin esperanza de nada, sabiendo que usted lo que está buscando es elegirse para que lo acabe de llevar el diablo. Va a ser que este pueblo, coño, ese pueblo se tira a la calle, pero hasta eso tiene comprado, hasta la gente que puede armar algo, ¿para qué? Le dan casa y apartamento y millones para que no hagan huelga ni hagan nada. Diablo, qué maldito cansa este PLD del diablo, ¿eh? Deje este país, váyase.